Gracias por seguir con nosotros y cuando son las 7 con 41 minutitos, la temperatura en 21 grados centígrados, la humedad relativa alta en un 83% debido a esto se presenta un cielo medio nublado con alguna probabilidad de lloviznas y es que muy atentos a extremar precauciones, el viento a 9 kilómetros desde el este sureste y la presión registrando esta noche 1020 milibares. El día de mañana ahora sí ya mitad de semana se presenta un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura cálida por la tarde alcanzando los 30 grados centígrados por la mañana alrededor de los 15, para jueves se despeja completamente el cielo, también temperatura alta 31 grados centígrados, la mínima en 16 para jueves, para viernes inicio de fin de semana muy atentos, ligero descenso en la temperatura, algo de nubosidad presente, la máxima se espera más o menos en 28 y 29 grados centígrados. Para el sábado y domingo por si ya tienen planes, excelentes condiciones de cielo prevaleciendo la estabilidad para este fin de semana, además para la próxima semana al menos es lo que se registra en estos momentos las temperaturas muy estables como máximas entre los 29 y 28 grados centígrados, temperaturas muy agradables y como mínimas oscilando entre los 17 y 16 grados centígrados. Vamos con los sistemas actuales, tenemos el sistema frontal número 38 de la temporada todavía ubicado sobre el Golfo de México cerca de Veracruz, de este lado en el noroeste del país la corriente de vientos máximos, aunado también dos bajas presiones que tenemos ubicadas en el centro del país, esto nos estará afectando muchísimo y aquí lo podremos observar en nuestro mapa de probabilidad de precipitación, muchas lluvias concentradas principalmente en el centro del país, en el litoral del Golfo de México y en algunos puntos de la península de Yucatán. En México como quiera descendió muchísimo la probabilidad de precipitación, ahora serán solamente 6 milímetros cúbicos, así es que a cuidarnos muchísimo por allá. Vamos ahora con la región noreste, el día de mañana para Matamoros, cielo completamente despejado, Ciudad Victoria, cielo parcialmente nublado, la máxima en 26 grados centígrados, está en pico mañana lluvia, tormentas eléctricas, temperatura ligeramente fresca, 23 grados la máxima, para Saltillo 26 y para Torreón estaremos alcanzando alrededor de los 27 grados centígrados. Excelentes condiciones de cielo esto para el territorio tejano, un besote para todos los que nos sintonizan desde el territorio tejano para El Paso, Texas, tenemos 25 grados como máxima para Dallas, 23, temperaturas como podemos observar aquí en nuestra gráfica, muy frescas o frías por la mañana, pero por las tardes mejorando muchísimo, San Antonio 26, para Laredo y para Mejalen mejores condiciones de cielo, además también las temperaturas mucho más agradables entre los 24 y 22 grados centígrados. La fase lunar actual, esta es una hermosísima luna llena y la próxima ingresará el miércoles 18 de marzo a las 11 horas con 47 minutitos y este será un cuarto menguante. Y en mucho más información importante, muy atentos les platico, un grupo de científicos de la Universidad de California advirtió que el océano ártico en el polo norte perderá el hielo en el verano del año 2019. Muy atentos antes de que termine este siglo y es que es muy preocupante porque por supuesto para las futuras familias de este país y por supuesto de todo el mundo hay que cuidar muchísimo nuestro planeta y es que basan sus estudios en el acelerado deterioro de la cubierta del ártico. Así es que muy atentos ahí estamos viendo las imágenes, hay que cuidar muchísimo por supuesto nuestro planeta y sobre todo como les platicaba para las futuras generaciones del mundo. Así es que por ahí hay que cuidarnos muchísimo. Hasta aquí la información meteorológica no le cambia, hay mucha más información importante por supuesto aquí en la...